El Tribunal Constitucional ha reconocido el derecho de los transexuales a pedir cambio de nombre y sexo en su documento de identidad. Esta nueva posición del Tribunal Constitucional responde a una nueva legislación, perdón, este cambio apoya el cambio de su jurisprudencia sobre los derechos de identidad y personalidad jurídica de los transexuales que no cambiaba, ojo, desde el 2003. Ahora con estos cambios los jueces civiles podrán tramitar y resolver el cambio de nombre y de sexo en los documentos de identidad.